Muy buenas tardes, buenos días todavía. Gracias por venir. Bienvenidos a la Rueda de Prensa del segundo aniversario del Fabragón. Estamos listos, tenemos con nosotros a la prensa y a invitados distinguidos y sobre todo agradezco muchísimo a las personas del Presidium que nos acompañan. Estamos esperando a Pia Vázquez, que está entrando, que es artista visual. Nos acompaña nuestro secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martín. Nos acompaña también Álvaro Madrid, músico de Tropical Forever, que está por acá. Alex Otaola, músico y musical de Metropolis en el aniversario. Y el rey bocaliano, luchador. Gracias. Vamos a comenzar explicando y agradeciendo y diciendo que estamos muy contentos por empezar y por tener este proyecto que lleva dos años de vida, que cumple dos años. Nosotros hemos preparado una programación y el Fabragón celebra su segundo aniversario con diversas miradas en la Ciudad de México. Ciclos de cine, festivales, talleres de arte corporal, conciertos y lucha libre integran el programa que presenta durante agosto el recinto perteneciente a la red de FAROS de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Con más de 230 talleres comunitarios y una afluencia de 500 a 800 estudiantes por trimestre, el Fabragón otorga los premios ardillas de plata para reconocer los trabajos realizados durante el año. Se proyectarán las películas Güeros, Casa Rochelle, Te Prometo Anarquía y el Club de los Insopnes, donde la Ciudad de México es el escenario principal. Además, se presentarán conversatorios que versarán sobre la metrópoli. Alex Otaola y Javier Lara musicalizarán en vivo Metropolis, mientras que la banda de rock progresivo Cabezas de Cera lo harán en Gente en Domingo, musicalizando uno de los pilares del Fabragón, que es la cinematografía. Desde el principio hemos pensado que una ciudad que integra, una ciudad diversa, una ciudad que une a miradas, es el proyecto del Fabragón. Damos un profundo agradecimiento a los vecinos de Aragón, alumnos, a la Secretaría de Cultura, a los otros FAROS, a la red de FAROS, a la gente que ha estado alrededor del proyecto y al equipo de trabajo. Instituciones como Procine, IMSCINE, Cineteca Nacional y Filmoteca, Centro Cultural España MX, Instituto Goethe y otras instituciones con las cuales colaboramos cercanamente. Los objetivos del FARO son dar prioridad a los oficios y al arte y sobre todo a las artes cinematográficas. Con nosotros están en el presidio gente que representa la propuesta y la programación que tendremos del primero al 30 de agosto. Quisiera presentar primero y que nos platicara a Alex Otaola, que él será y musicalizará la película Metrópolis. Allá, por favor quédense por ahí o si quieres pasar, vente para acá Alex, por favor. Un aplauso para Alex, músico que ha participado en muchísimos proyectos y que él nos puede platicar ahora un poco de ellos. Gracias. ¿Qué tal? Gracias Morris. ¿Este botón sirve para algo? No, pues es un honor haber sido invitado con el proyecto Astrolabio a ser parte de estas celebraciones del FARO. Es un proyecto que la intención, o sea, gira alrededor como de la improvisación, alrededor de como la electrónica. Es algo que hago junto con Javier Lara, que es un clavadazo de los cintes modulares, que son esos que en realidad no tienen teclado y parecen un tablero de telefonista de los cincuentas, que están llenos como de cables y perillas y cosas así. Y en realidad empecé a hacer música con él y para mí fue de alguna manera liberador en el sentido de que es un proyecto en el que la guitarra ni siquiera me la cuelgo, como hago con cualquier otro proyecto en mi vida, sino que está colocada sobre una mesa y se vuelve como un detonador de efectos, sonoridades y distintas cosas que yo estoy como procesando en tiempo real. Entonces, mi rol es más como de productor, por así decirlo, que de ejecutante. Entonces, es un proyecto cuya intención es hacer música a partir como de máquinas, electricidad, no hay un solo micrófono, no hay ningún instrumento acústico y pues tiene un poco esta sensación como de ciencia ficción, cosa como futurista. No es electrónica bailable, que es como la mayoría de la gente percibe la música electrónica, como algo diseñado para bailar, es más como música electrónica para viajar, por así describirlo. Y entonces, cuando nos invitaron a esto, pues era justo para musicalizar el gran clásico del cine mudo de la ciencia ficción, que es Metrópolis. Entonces, pues está como mandado a hacer, ¿no? Metrópolis es una peli que se hizo cuando el cine todavía ni siquiera tenía audio y era una peli futurista de ciencia ficción, que los que la conozcan saben que habla como de los poderes, de las sociedades totalitarias, es algo que curiosamente todo el siglo XX y siglo XXI ha sido pertinente, pese a que fue una peli que se hizo en los 20, 30, no me acuerdo bien en qué años se hizo. Entonces, creo que es una peli que siempre va a ser vigente, dado que estamos inmersos en la tecnología actualmente. Y entonces, tener el chance de musicalizarla con Astrolabio es un honor, el faro es algo que está diseñado especialmente para el cine, entonces va a ser algo chidísimo, va a suceder el 23 de agosto y pues creo que me gustaría cederle la palabra al compañero de Tropical Forever, porque ellos van a hacer música que sí, el chiste es bailar y echar desmadre todos juntos. Álvaro, por favor, te invitamos a que pases a decirnos unas palabras. Bueno, yo soy Guanatos de Tropical Forever, ya tuvimos la ocasión de trabajar en un videoclip con los chavos del faro de Aragón. Yo llegué a ellos por mi amigo Julio Carlos, que es el que está acomodando el taller de videoclip ahí en el faro y pues muy contento de haber podido trabajar con ellos y contento de que existan estos ríos de los faros. Es gente que tiene muchísimas ganas de aprender y de chambear y tienen muchísimo talento. Bueno, nos invitaron a echar el guateque ese día. Tropical Forever es una banda que tengo con mi socio Edson y varios amigos y como que, por así decirlo, nos robamos las rolas de los gringos y les ponemos la letra en español y las convertimos en rolas mexicanas. Sí, es una apropiación cultural, pero lo hacemos en buena onda y son puras ondas. Las canciones tienen letras estilo chicoché y chaflores y así como trayendo un poco de la picardía mexicana que se había perdido en las últimas generaciones y dotándolo de un rollo bailable y buena onda para que este día con todos los chavos del faro y toda la gente bonita de Aragón, pues echemos el huaracheo. Gracias por invitarnos, un honor y un honor poder compartir con buenos cuates y buenas inspiraciones como Alex Otaola. Gracias a todos. Como dice Álvaro, tendremos una noche el 18 de agosto donde presentaremos o daremos cumbia en la ciudad, el bailongo que será la fiesta, que será el marco del día del aniversario y estará los músicos de José, Tropical Forever y Valentina Conde, entre otros grupos estaremos desde las 5 de la tarde bailando cumbia. Y como seguiremos presentando, también tenemos propuestas multiculturales y una de ellas será una serie de conversatorios sobre el espacio urbano. El segundo aniversario es una celebración y un análisis sobre la ciudad diversa y nos interesaba invitar a intelectuales, artistas que han tomado la ciudad y que han investigado acerca de cómo tener una ciudad. Aparte, estamos también celebrando y cerrando la Constitución con los derechos culturales de la ciudad y estaremos hablando de ellos en diversas mesas. Y invitamos a Pia Vázquez, que es una artista visual, como parte de los analistas y artistas que trabajan con la temática de la ciudad, agradecemos muchísimo al Museo de la Ciudad de México porque decidimos que temáticamente la exposición que está ahora tenía muchísimo que ver con la temática del aniversario, que era celebrar, vivir en esta ciudad y analizar la problemática que tenemos. Entonces, invito a Pia que nos dé unas palabras, por favor. Gracias. Gracias. Ahí está muy alto. Bueno, gracias, Morris. Gracias a los Faros por la invitación. Y bueno, yo soy artista visual, llevo bastantes años trabajando en el tema de la ciudad y, bueno, en el último tiempo me he encontrado con varias problemáticas nuevas, que es como ingresar las nuevas tecnologías a estos espacios. Entonces, en mi proceso de investigación artística, hemos estado desarrollando diferentes laboratorios en diferentes espacios. Yo formo parte de Media Lab, que es un laboratorio de ciudadanía digital y también soy parte del Museo Tamayo, donde estoy colaborando haciendo contenidos de tecnología. Entonces, pensar la ciudad y pensar la ciudad actual realmente comienzan a nacer nuevos conflictos y nuevas problemáticas cuando los usos de las tecnologías hablan de una ciudad mucho más amplia, una ciudad que no solamente son arquitectura y personas dentro de este espacio, sino también nuevos espacios que se dan a partir de las redes, a partir de las cámaras fotográficas, a partir del uso de todos estos dispositivos. Y, bueno, una de las visiones es intentar reflexionar acerca de cómo nosotros, al tener estos dispositivos en nuestros bolsillos, en nuestras mochilas, también somos parte de una ciudadanía o de un nuevo colectivo, de un nuevo grupo social. Entonces, bueno, lo que hacemos es trabajar con robótica, programación y tecnología para generar, bueno, nuevas aplicaciones, para generar robots y para generar dispositivos que también, de alguna manera, las comunidades no solamente sean funcionales, sino también ellos se puedan apropiar de estas tecnologías y puedan generar nuevos resultados a partir de sus propias necesidades. No tienen que ser aplicaciones que nazcan a partir de que yo les entregue los resultados, sino más bien de cómo ellos aprenden un proceso en donde todas estas prácticas se pueden llevar a cabo en las comunidades. Dentro de todas las actividades, otra de las propuestas multiculturales como parte de la oferta, ofreceremos un abanico de propuestas que incluyen conciertos, musicalización de películas, como les decía, baile y lucha libre. Este último deporte declarado de manera reciente por el gobierno capitalino como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Y en este sentido, el día 4 de, el sábado 4 de agosto, tendremos una lucha donde se presentarán varias escuelas de lucha libre de la Ciudad de México y habrá un encuentro organizado tanto por gestores culturales de la lucha libre como Orlando Jiménez y los jinetes ampliadores, como por el Rey Bucanero que nos acompaña y que nos gustaría que nos dejara unas palabras y nos explicara cómo va a estar esa lucha. Bienvenido, Rey Bucanero. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, pues como bien lo dicen, ya la lucha libre en México es toda una tradición, ya es el que no sepa de lucha libre, pues prácticamente que no ha ido a una arena de lucha libre no conoce México, en el extranjero se visita muchísimo, visita muchísimo la arena México, que es la arena en la cual yo pertenezco y trabajo. Les puedo platicar un poquito, mi carrera llevo 30 años ya como luchador profesional, he estado en diferentes partes del mundo exhibiendo y promocionando lo que es la lucha libre mexicana, llevo más de 6 campeonatos mundiales, algunas cabelleras, ya una gran historia dentro de la lucha libre. Y ahora, en esta ocasión, en esta invitación que nos hicieron para participar en este gran evento, nuestro evento, lo que vamos a hacer, juntamos 4 de las mejores escuelas de la lucha libre en México, que son de luchadores 100% de renombre y conocidos, una de ellas es la de Carístico, es una de las escuelas también que tenemos aquí en México importantes, la del Último Guerrero, la del Valiente y la de un servidor Rey Bucanero. Esto lo que vamos a hacer es apoyar a las nuevas generaciones para sacar a un luchador, el torneo se llama En Busca del Campeón. Vamos a enfrentarnos las 4 escuelas de lucha libre con 4 luchadores, van a participar y van a luchar entre escuelas y aparte de eso va a haber un torneo, que es el torneo de En Busca del Campeón, donde uno, el mejor de nuestros representantes de la escuela, vamos a escoger a 8, a 8 alumnos y se van a enfrentar, posteriormente van a quedar 4 alumnos, de ahí van a quedar 2 que son los finalistas y esos 2 finalistas van a estar apoyados por su maestro o su profesor, que es el luchador estrella que va a estar allí, dependiendo la escuela que quede. En este caso sería, el Último Guerrero apoyaría a su alumno, Carístico apoyaría a su alumno, el Valiente a su alumno y Rey Bucanero también a su alumno, dependiendo cómo se la rifen los muchachos, que son los nuevos, y es al que vamos a apoyarlo ya en la final y vamos a luchar entre escuelas y vamos a buscar al campeón. La lucha libre mexicana a todas las nuevas generaciones y darles un poquito de lo que nosotros hemos vivido en todo esto, ya que va creciendo la lucha libre a nivel internacional y lo que queremos hacer es que tengamos luchadores de calidad, que sean de mucha experiencia, con mucha calidad luchística, en sus vestuarios también muy llamativos, su físico, hay que trabajarlos todos y los puliendo, porque como ahora la lucha libre, como bien lo dices, ya es patrimonio y va creciendo muchísimo, entonces queremos nosotros los luchadores ahora sí que ya consagrados, dejar las nuevas generaciones que pongan el nombre de México en alto, como me ha tocado a mí hacerlo en diferentes lados. He tenido la oportunidad de estar exhibiendo la tradición mexicana de la lucha libre en grandes museos, estuvimos en Londres, en el Pompidou, perdón, en Londres, en el Tei Museo, en Francia, en el Pompidou, en Suiza, en el Migros Museo y siempre representando lo que es lo bonito de la lucha libre. Yo creo que es algo que nosotros queremos dejar y qué mejor que este gran torneo para buscar al campeón, para buscar uno de los nuevos talentos. De hecho aquí vienen varios de los nuevos talentos que van a estar participando, el cual les quiero pedir un aplauso ahí para los muchachos. Ahí está Venom, Hikuri, Holka y el Rayo Fulminante. Y pues todos ellos son nuevos, tienen muchas ganas de triunfar y pues esperemos que lo consigan en este gran torneo. Y es la primera vez que se va a hacer eso aquí en México y qué mejor que se lea al Faro de Aragón la sede para hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con la propuesta de la programación. Tendremos festivales y muestras de cine. Una de las propuestas del Faro es ser un espacio donde la exhibición de cine contemporáneo sea continua y relevante, para ofrecerle al público del norte de la Ciudad de México una oferta cinematográfica gratuita y que no se encuentre en otros lugares. Como parte de las actividades del aniversario del Faro, será la sede de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, el 17 edición de la Semana de Cine Alemán, Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror, 2018, el 23 Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, La Matatena y la Muestra Audiovisual, Fado Aragón, que incluye una selección de los mejores proyectos realizados en el último año por los alumnos del recinto. Se integrará además un ciclo de cine dedicado a la ciudad, como ya les platicaba, con películas como Güeros, de Roberto Ruiz Palacios, Te Prometo Anarquía, de Julio Hernández Cordón, El Club de los Insopnes, de Sergio Goyri Jr. y José Eduardo Giordano, se proyectarán los días 3, 22 y 29 respectivamente. Continuando con esto, tendremos también festivales, hemos tenido festivales durante todo el año, como el festival de Morelia, el festival de Guanajuato, El Ambulante, el festival Ficunam, Animasivo, festival de Macabro y La Matatena, como ya les decíamos. Entonces, temáticamente la mayoría de los festivales que pasan por el Faro Aragón han trabajado con nosotros muy cercanamente y hemos hecho ciclos específicos para el Faro, además de tener como la programación normal. El Faro se ha convertido en un espacio en el norte de la ciudad que ha tenido un vínculo directo con estos festivales y con muchas de las instituciones que trabajan el cine en México. Entonces, es un honor y yo agradezco muchísimo a las personas que trabajan en el Faro a los vecinos de la zona de Aragón. Y en ese sentido, y hablando de nuestro Faro, quisiera yo invitar al secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martina, que nos dijera unas palabras, por favor. Bienvenido, secretario. Muchas gracias, Morris. Es un gusto estar hoy aquí, entre otras cosas porque me está tocando estrenar para mí, yo creo que ya se estrenó, este espacio. Este espacio es un espacio muy reciente, es un ágora, que en el discurso de la exposición, si ustedes la recorren con paciencia, con serenidad y con atención, es una reflexión sobre la ciudad y la ciudad tiene, es un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, un espacio de protesta, un espacio para tomar la palabra. Y quisimos hacer este pequeño foro que, si ustedes ven los carteles, recorre pues algunas manifestaciones de diseño gráfico sobre las luchas sociales en México, desde la Revolución, desde el Aguizote hasta Noma Sangre y hasta Yotzinapa. Son pequeñas imágenes que han recorrido las calles de la Ciudad de México, que han sido una forma de comunicarse y de manifestarse en la ciudad y que, en fin, me da mucho gusto estar acá y ver cómo funciona y cómo es acogedor y concentra la atención. Estamos, efectivamente, celebrando los dos años del Faro Aragón. Y vale la pena un poco pensar en qué es un Faro, cuál es su naturaleza y qué es el Faro de Aragón. Primero diré que el Faro es una escuela de educación no formal, es decir, no está escolarizada, no se requieren papeles, currícula educativa para entrar al Faro. Es una escuela de talleres libres, abiertos, que, sin embargo, construyen un proyecto pedagógico que tiene como resultado la creación de saberes, la adopción de saberes, de conocimientos que nos permiten acceder al mundo laboral o expresarnos de la manera que queremos hacerla o formar parte de un colectivo. Los Faros son un espacio de formación, pero son también un espacio de creación de comunidad. Eso es fundamental, son un espacio de encuentro intergeneracional de jóvenes, de niños, de madres, de mujeres, que hacen de este espacio un espacio creativo, un espacio de formación, un espacio de paz, un espacio de encuentro en medio de la ciudad, un espacio de cierto recogimiento en medio de los días tan asiagos que a veces se viven en nuestras grandes ciudades. Es también un espacio de formación de ciudadanía, en el sentido de que ese ejercicio de trabajo colectivo, de participación en los talleres, de autogestión, de reflexión sobre la ciudad misma, permite crear también un espacio de reflexión sobre lo que somos, lo que queremos ser, nuestro lugar en la sociedad. Es también, decía, un espacio de paz y un espacio de creación. Así han crecido los Faros, pero los Faros han ido tomando en el tiempo una identidad y han dialogado con su arquitectura, que eso es muy importante. Cuando se echa a andar hace dos años el Faro de Aragón, dijimos, vamos a ser un Faro en un cine. Entonces, el Faro no puede darle la espalda al cine. Tiene que dialogar con el cine. Aquí está el alma de miles de películas y de miles de personas que vieron en el cine corregidora con más de tres mil butacas, miles y miles de películas del cine mexicano hasta los años ochentas creo que se cierra el cine corregidora. Y pensamos en una reflexión que me parece importante, que es por qué esa forma de expresión está tan centralizada, es tan de difícil acceso para la mayor parte de los ciudadanos. Ustedes saben que la educación en cine es muy costosa, que hay pocas escuelas de cine que son de muy difícil acceso. Y nos preguntamos en la lógica de los Faros, podemos echar a andar un proyecto educativo no formal que tenga a la cultura audiovisual en el centro, pero que no signifique necesariamente la construcción de una escuela profesional de arte, de cine, pero sí el acceso a los lenguajes, a los conocimientos, a la cultura audiovisual de México. Y hacerla en el norte, porque lo que existe tradicionalmente está en el sur, el CCC, el CUEC, etc. ¿Por qué no traemos esa cultura que está lejos de la Cineteca, que está lejos de los centros tradicionales, al norte de la ciudad? ¿Por qué el norte no se expresa de manera cinematográfica? ¿Por qué el norte no se aprende a mirar en el lente de una cámara? Y a partir de esa idea se construyó un proyecto que es, como todos los Faros, dinámico, que se construye en el camino, que empieza a interrelacionar con las comunidades diversas de la cultura de la ciudad y con las comunidades de su entorno territorial, y empieza a generar proyectos propios, proyectos, resultados sorprendentes. El cine, como ustedes saben, la cultura audiovisual concentra todas las artes, de manera que la pintura, la fotografía, la música, el teatro, la narrativa, forman parte de ese universo y nos permitía pensar en cómo se va a entrelazar. Ya son dos años. Ya el cine Corregidora, que estuvo cerrado, ¿veinte años? Agustín. Más de veinte años. Cerca de treinta años cerrado. Es un espacio vivo, un espacio que era muy importante para la comunidad. Nos decían algunos, con cierto humor, que algunos del barrio fueron concebidos incluso dentro del cine. Y bueno, todos tenían su memoria de la última película. Era un drama tener una especie de muerto en medio de la comunidad, lo que había sido el espacio alrededor del que se había construido la comunidad. Entonces, el faro no solamente sirve para formar, para reunir la diversidad cultural de la ciudad, sino sirve también, como yo creo que esta reflexión le gustaría a Pia Vásquez, para crear una centralidad, para crear una comunidad urbana, para reconstruir y resignificar el espacio urbano. Y todo esto lo está haciendo el faro de Aragón, con sencillez, con ímpetu, con trabajo. No me atrevería a decir que nunca, pero seguramente era muy rara que los festivales de cine se presentaran en el norte, que las películas de la Cineteca, la programación de la Cineteca, se presenta en la sala corregidora, porque además salvamos al cine corregidor. Es decir, existe una sala corregidora y allí está. Y pues eso, celebrar y celebrar con el encuentro, me parece una excelente aportación que participe la lucha libre. Apenas el sábado se declaró la lucha libre mexicana, como patrimonio cultural de la ciudad. No es solo de la Ciudad de México, pero es impensable si en la Ciudad de México. El cine, las diferentes edades, cosas para niños, para jóvenes, que se acentúe el tema de género, que no podemos tener una política cultural en este país, que no tenga en el centro el tema de las mujeres en nuestra sociedad. No hay democracia si la mitad de los ciudadanos o más viven con temor y viven con miedo y oprimidas. De manera que esta es una fiesta de muchos, como lo ha dicho Morris. Toda la trama que se ha entrelazado de instituciones, de amigos, de la propia secretaría, la Red de Faros, que es en sí un colectivo que reúne colectivos y que aprende también a pensar de manera colectiva. ProCine, nos acompaña Agustín Estrada, que es el director de la Red de Faros, y Paola Estefani, que es la directora de ProCine. Se ha hecho una alianza para que ese fondo, es un fondo que recibe dinero de la Comisión de Filmaciones, de lo que se recauda por las filmaciones en la ciudad, va a ProCine y de ProCine a la comunidad, para que hagan sus proyectos, para que creen sus propias formas de expresión. De manera que aquí está una manifestación, como decía Morris, de un derecho cultural, porque además, efectivamente, a partir de la Constitución, estas políticas no pueden ser ocurrencias, son derechos de los ciudadanos. Con el Faro de Aragón se está garantizando el derecho, por ejemplo, de acceso a un bien y un servicio cultural. Se está garantizando el derecho a la educación de aquel que quiera formarse en un arte, en un oficio. Se está garantizando la libre expresión de las ideas. Se está garantizando la diversidad cultural que vemos solamente en las manifestaciones de quienes nos acompañan hoy en este presidium. De manera que es para celebrar, es para celebrar que el norte tiene un faro, que está en Aragón, que estaba pensando en Fritz Lang, y me acordé de una idea que tengo hace tiempo, que Morris no me la quiere cumplir, que es hacer un ciclo de cine que se llame Buñuel también es de Aragón. ¿Por qué hacer una serie Buñuelesca sobre esto? Pero me acordé que Buñuel, en sus memorias, dice que se hace cineasta porque ve Metrópolis. Es viendo Metrópolis donde dice yo quiero hacer eso. El cine le debe mucho a Metrópolis, es uno de los orígenes. Y en nuestro país tiene influencia. Un arquitecto, después de ver Metrópolis, diseñó un edificio fundamental de la ciudad. El edificio Ermita, de Jalisco y Revolución. No sé si lo conocen. Ese edificio está inspirado en Metrópolis. Es decir, tiene una enorme potencia cultural esa película. De manera que no hay mejor manera de celebrar los dos años y rendirle un homenaje al cine que celebrar Metrópolis. Felicidades, Morris. Felicidades a todos los compañeros de Los Faros. Gracias. Pues muchas gracias. Solo decir que el ciclo de Buñuel se pasará en septiembre. Entonces, está todo ahí como planeado. Después de estos dos años de hacer más de 500 talleres, ¿no? De hacer, de recibir más de 4 mil personas viendo películas y viendo obras para niños, teatro, danza y los diferentes medios audiovisuales y artísticos. También tenemos como los primeros números que dan una escuela de cine alternativa, una escuela de cine social, como dice nuestro secretario. Los servicios de producción audiovisual comenzaron el primer año sentando precedente al producir varios documentales cortos y videoclips. Durante este año, este año, el segundo año del Faro, aumentaron con fortuna las producciones con un total de 33 proyectos concluidos y 28 en proceso entre, como les comentaba, videoclips, documentales, cortometrajes, ficciones, experimentales, animaciones. También se construyó el observatorio de animación Aragón y el observatorio de periferias para estar haciendo con la comunidad documentales donde se incluye y donde, más que empoderar, se le da la cámara a la gente para que con sus propios ojos retraten su entorno y su ciudad. Y con esto me gustaría cerrar invitándolos a todos ustedes a que sigan las redes, para que chequen la programación, las redes tanto del Faro Aragón, que es Facebook, Instagram, Twitter, y además las redes de la Secretaría de Cultura, que están disponibles en www.cultura.cdmx.gob.mx y ahí pueden checar la cartelera de todo el mes de agosto. Agradecemos a todos los que nos acompañaron y a los que nos van a seguir a través de sus medios. Muchas gracias y que comience el segundo aniversario del Faro.